En este video vamos a terminar de analizar a la hoja, ya habíamos comenzado en el video anterior, ahora vamos a completar con el análisis de la hoja compuesta. Recuerdan que habíamos visto el tipo de hoja simple donde a partir de la ubicación de la yema veíamos que se encontraba una estructura que se separaba del tallo y estaba formada generalmente por pesiolo y una lámina no dividida. Por supuesto dependiendo de las distintas especies podían tener estructuras en la base foliar como estípulas, ocrea, vaina, pero eso depende de la especie que estemos analizando. Lo más importante es que la lámina no estaba dividida. Ahora vamos a ver qué pasa cuando esa lámina se divide. En este caso tenemos el esquema de toda la planta con sus respectivas hojas y tenemos tres ejemplos. En estos tres ejemplos la yema sobre el tallo se ubica en este sector. Entonces nos encontramos con una estructura que en vez de tener una sola lámina, esa lámina está dividida en estas otras estructuras que ya de a poquito le vamos a ir poniendo nombres. Les recuerdo que tienen que tener el cuadernillo a mano, ir completando todos los dibujos, llenarlos de nombres y tomar los apuntes necesarios. Bueno, volvamos a esta hoja. En esta hoja dijimos que la yema se ubica acá, por lo tanto toda esta estructura es lo que se considera una sola hoja. Si la yema hubiera está ubicada acá, entonces la hoja es todo esto y en ese caso es una hoja simple. Pero en este caso dijimos que la yema se ubica acá, por lo tanto debemos considerar que todo esto es una sola hoja. Esta hoja está sostenida por este eje llamado Pesíolo. En la base de esta hoja se encuentran las estípulas. Este eje, a partir de la inserción de estas primeras estructuras, que ya en un ratito le vamos a poner nombre, toma el nombre de Ráquis. A partir de ese Ráquis aparecen estos ejes más cortos llamados Pesiólulos que sostienen a los foliolos. Esta lámina que está dividida se divide en estas estructuras que toman el nombre de foliolos. En este caso esta hoja se la clasifica como hoja pinnada. Pinnada significa dividida, dividida en pinnas o foliolos, ¿sí? Son sinónimos. Y en este caso sería impar y pinnada porque está formada por cinco foliolos, que es número impar. O lo que es lo mismo, consideramos el foliolos terminal, que es uno solo, uno es un número impar. Por eso se la clasifica como impar y pinnada. En el caso del ejemplo de arriba, también es una hoja compuesta porque la yema se ubica en este sector, por lo tanto todo esto es una hoja. Está formado por tres foliolos. En la base foliar presenta estípulas, el eje que las sostiene el Pesiólo y el corto eje que sostiene a cada foliolo. Al raquis se denomina Pesiólulo. Como tiene tres foliolos, la hoja se clasifica como trifoliolada. Y en el caso del dibujo de la parte inferior, sería una hoja pinnada, o sea, dividida o compuesta, par y pinnada porque el número de foliolos es par. O lo que es lo mismo, termina en dos foliolos y dos es un número par. Acá volvemos a ver distintos ejemplos de hojas compuestas. Todas las tres son hojas compuestas. En el primer caso sería una hoja pinnada, par y pinnada. Vamos a volver a analizarla. Tendría el eje que la sostiene al tallo, que es el Pesiólo. A partir de la inserción del primer par de foliolos, ese eje se transforma en raquis. Todos los foliolos, en este caso está formada por muchos foliolos. Y cada foliolo sostenido al raquis por un Pesiólulo. Este otro ejemplo es una hoja también compuesta, pero en este caso es bipinada porque está dos veces dividida. Recordemos, una hoja simple debería tener una lámina entera en este sector. Una hoja pinnada, como en el caso anterior, acá debería tener foliolos no divididos. En este caso es bipinada porque cada foliolo se vuelve a dividir en estas estructuras pequeñas. Entonces, esta hoja, para que podamos considerar que todo esto es una hoja, debemos observar la presencia de la yema. En este caso la yema estaría ubicada aquí. Y entonces todo esto es una sola hoja. Esta hoja está sostenida por un Pesiólo. Ese Pesiólo a partir de estas primeras estructuras se transforma en raquis primario. Y acá tenemos la necesidad de llamar a este raquis primario porque además vamos a encontrar un raquis secundario que sostiene a cada una de estas partecitas en las que se dividió el foliolo y que toma el nombre de foliolulo. A su vez, todo este conjunto de foliolulos va a estar sostenido por este eje al raquis primario que también se denomina Pesiólulo. Entonces, es bipinada, B significa dos, pinnada dividida, dos veces dividida. En el ejemplo de abajo tenemos la hoja del palo borracho que se la clasifica como hoja palmatí compuesta. Es una hoja compuesta, ¿sí? La yema estaría ubicada acá, por lo tanto todo esto sería una sola hoja. Fíjense que está dividida en todos estos foliolos y la particularidad acá es que este raquis, que en los casos anteriores estaba bien desarrollado, acá se reduce a un punto. Por eso dice todos los foliolos se insertan en un punto, ¿sí? Y al suceder eso, tiene el aspecto de la palma de una mano, o los dedos de una mano. Por eso se la denomina palmatí compuesta. Acá tenemos fotos de distintas especies, como ejemplo, de hoja pinnada, paripinada, en el caso de la acacia blanca, que es un árbol que es muy común en las veredas, o de la acacia de Constantinopla, que sería una hoja bipinada. Acá si comparamos, se ve bien la diferencia entre una hoja pinnada y bipinada, donde acá el foliolo no está dividido y acá está completamente dividido en foliolos. Acá tenemos ejemplos de hojas trifolioladas, que recordemos que eran las que tenían tres foliolos. Y estas hojas pueden o no tener un raquis desarrollado. En este caso tomamos el ejemplo de tres géneros de las familias leguminosas o faváceas. Este sería el género melilotus, este es el género medicago, que es el género de la alfalfa, y este es el género trifolium, que es el género al que pertenece el trebon. Vamos a ir analizando entonces. Acá está representado el tallo que le dio origen. Esta hoja va a estar sostenida por un peciolo. Tiene presencia de estípulas en la base foliar. Ese peciolo, a partir de la inserción del primer par de foliolos, se denomina raquis, pero tengan en cuenta que este raquis va solamente hasta este punto. A partir de ahí va a estar el peciolo. Acá veces uno está tentado a pensar que todo esto es raquis, pero fíjense que está bien diferenciado en este punto que comienza el peciolo del foliolo terminal. En este caso dijimos que pertenece al género melilotus, que es una forrajera importante, y donde además podemos completar la descripción con que el borde de cada foliolo es aserrado. En el caso de Medicago, que es el género de la alfalfa, también tiene todas las mismas estructuras que en el caso anterior, pero podemos diferenciar que las estípulas son mucho más grandes que las anteriores, y además cada foliolo presenta una mitad aserrada, que es la mitad distal, y la mitad entera, que es la mitad proximal. Y en el caso del trifolium, vemos la ausencia de estípulas, el peciolo es más largo que en los casos anteriores, y acá la característica principal es que el raquis se reduce a un punto, entonces todos los foliolos salen del mismo lugar. Además podríamos decir que el borde de cada foliolo es entero. La filotaxis era otro elemento diagnóstico que dijimos que tenía importancia para los botánicos y para diferenciar distintas especies. La filotaxis es la posición de las hojas en el tallo. Y así podemos diferenciar la filotaxis alterna en la que cada nudo presenta una sola hoja. Y dentro de la alterna tenemos dos tipos. La vística, en la que si comparamos la inserción de una hoja, con la inserción de la hoja en el nudo siguiente, vemos que el ángulo de divergencia es de 180 grados, o la mitad de una circunferencia. Eso hace que se generen dos líneas imaginarias que se denominan ortósticos. Un ortóstico, si miramos la planta desde arriba, estaría ubicado acá, y el otro ortóstico lo veríamos de este otro lado. El otro tipo de filotaxis alterna, es decir, que solamente presenta una hoja por nudo, sería la filotaxis alterna espiralada o dispersa, que es cuando las hojas se disponen a lo largo del eje, siguiendo una espiral en varios ortósticos. Siempre que hablemos de ortósticos, es como que nos ubicamos sobre la planta, mirándola desde arriba. Entonces vemos esas líneas imaginarias que se van formando alrededor de todo ese eje. En este caso, el ángulo de divergencia que se forma entre dos hojas sucesivas, en nudos sucesivos, es menor a 180 grados. El otro tipo de filotaxis es la verticilada, que es cuando encontramos dos o más hojas por nudo. En este caso se pueden formar verticilos dímeros, que es cuando se encuentran dos hojas por nudo, y en ese caso el ángulo de divergencia entre las hojas de un mismo nudo, es de 180 grados. Puede suceder que en el nudo que le sigue, esas hojas estén a 180 grados con respecto a las hojas del nudo anterior. También puede suceder que encontremos verticilos trímeros, en este caso las hojas de un mismo nudo, se sitúan a 60 grados. O verticilos polímeros, por ejemplo cuando tienen cuatro hojas, o sea más de tres hojas por nudo, y en ese caso el ángulo de divergencia es de 45 grados, y a medida que encontremos más hojas por nudo, ese ángulo se va a ir reduciendo. Acá tenemos esquemas de los distintos tipos de filotaxis, en una alterna espiralada, recordemos que alterna siempre es una hoja por nudo, y espiralada es cuando la vemos desde arriba, y vemos que se forman varios ortósticos. El ángulo de divergencia entre dos hojas en nudos sucesivos es menor a 180 grados. En una alternadística vemos una hoja por nudo, y el ángulo de divergencia entre dos hojas de nudos sucesivos es de 180 grados. Si la miramos desde arriba, vemos que acá se forma un ortóstico, y acá se forma el otro ortóstico. Acá tenemos ejemplos de filotaxis verticiladas, con verticilos dímeros, 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 dí, significa dos, por lo tanto acá encontramos dos hojas por nudos a 180 grados entre sí, pero si las comparamos con el nudo siguiente, vemos que el ángulo entre las hojas de nudos sucesivos es de 90 grados, o verticilos polímeros donde encontramos más de tres hojas por nudo, como se ve en este caso. Y esto es otra forma de representarlos, donde vemos que esto es una simbología que se utiliza para representar los ortósticos, y la presencia de hojas en cada nudo. Cada círculo representa un nudo desde más abajo hacia más arriba, o sea, los más basales hasta los más apicales, o sea, los más cerca del ápice. En este caso, este nudo, esto representa una hoja, tendría una, dos, tres, cuatro hojas por nudo, y si la miramos desde arriba, vemos que esas hojas a lo largo de los nudos sucesivos forman muchos ortósticos. En este caso, vemos que este nudo tiene solamente dos hojas, una acá y la otra acá. En el nudo siguiente, tenemos una hoja acá y la otra acá. El ángulo de divergencia entre las hojas de un mismo nudo es de 180 grados, mientras que con el nudo siguiente, que sería este, es de 90 grados. Por eso se forman cuatro ortósticos. En estos dos esquemas de abajo, se representa la filotaxis alterna, donde solamente hay una hoja por nudo. Fíjense que cada círculo tiene una sola hoja. En el caso de la derecha, representa la filotaxis alternadística, con dos ortósticos, este sería uno y este sería el otro, mientras que en este caso, de la izquierda, tenemos representado la filotaxis alterna espiralada, en donde se forman varios ortósticos, porque el ángulo de divergencia entre hojas de nudos sucesivos, es menor a 180 grados. La sucesión foliar es el último elemento diagnóstico que habíamos dicho que los botánicos utilizan para diferenciar distintas especies. Y esto es cuando en una misma planta podemos encontrar distintas categorías de órganos foliares. Esto es a lo largo de toda la vida de la planta. Acá tenemos un esquema que representa una planta adulta, porque ya vemos que tiene la presencia de estructuras reproductivas. Entonces, en esta planta podemos encontrar cotiledones, que estos pueden estar o no, dependiendo del tipo de germinación. Si es una germinación epigea, los vamos a encontrar sobre la superficie de la tierra. Recordemos que los cotiledones son las primeras hojas que salen en estas plántulas de germinación epigea, pero que en realidad son parte del embrión de la semilla. Además, dependiendo de la especie, pueden desarrollar catáfilos, que son hojas en forma de escamas o escamiformes, que son estas que están representadas acá. Pueden aparecer o no, dependiendo de la especie, hojas juveniles, a las que también se las llaman protofilos o eofilos. Luego aparecen los nomofilos, que ya son las hojas verdaderas o hojas maduras de la planta adulta. Y una vez que entran en el estadio reproductivo, aparecen ipsofilos, que son brácteas, o sea, son hojas chiquititas, que también pueden tener forma de escama, que estas brácteas son protectoras de las flores. Y ya la flor, propiamente dicha, que va a estar formada por antofilos, que son hojas que se modifican a los fines reproductivos. Son las hojas que forman la flor. Dentro de estas, ya vamos a analizar más adelante, se encuentran los sépalos, los pétalos, los estambres y los carpelos. Repetimos, todo este tipo de hojas depende de la especie que estemos analizando, si las vamos a encontrar o no. Hasta ahora venimos analizando todas las hojas de las magnoliófitas, o sea, hojas pertenecientes a monocotiledonias y a dicotiledonias. Ahora vamos a ver qué pasa con las hojas de las pinófitas. Como por ejemplo, el Gingoviloba, que ya habíamos visto que tiene una hoja de forma flabeliforme, o sea, hoja de bandera, que además podemos decir que tiene venación abierta, característica de esta hoja. O por ejemplo, en las cicadáceas, que es una familia también que pertenece a las pinófitas, que tiene, que sería esta, que la representa en esta fotografía, que tiene hojas de más de un metro de longitud, con aspecto de palmera, porque son hojas pinadas, o sea, son hojas divididas. O por ejemplo, la hoja de la araucaria, una planta muy común, sobre todo en nuestra ciudad, que tiene hojas lanceoladas, o sea, que tienen forma de lanza. En el caso de los pinos o de los cedros, son hojas aciculares o lineares, y recordemos que tienen una sola nervadura, por lo tanto, se las denomina uninervadas. O las hojas de los ciprés o de las tuyas, que son hojas escamiformes, porque, como se puede ver en esta fotografía, presentan forma de escamio. Hasta aquí vamos a llegar en este video, ya en el próximo vamos a comenzar a analizar el tallo y los sistemas de ramificación. Gracias. 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 Gracias.